Bienvenidos a nuestra Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Aquí estamos hoy en un encuentro que, bueno, tenemos todos una gran expectativa, convocados por la Universidad de Quilmes y nosotros el Centro Cultural de la Cooperación. El panel, primero, nuestro invitado especial, Juan Carlos Monedero. La diputada Cristina Álvarez Rodríguez, Jorge Taiana, Carlos Geller. Si tengo que decir algo para no andar con largos currículum, yo diría que nuestros tres compañeros de aquí son militantes políticos, luchadores políticos, luchadores sociales de toda la vida y desde ese lugar ambos siempre tuvieron y tienen importantes cargos de representación política y social. Digo esto porque creo que es quizás el rasgo más importante, su carácter militante y de luchadores para no explicar todo el currículum de cada uno que, por otra parte, todos ustedes seguramente conocen. Bien, les decía que convocamos con la UNCI, con la Universidad de Quilmes. No puedo dejar de destacar que por los frutos lo conoceréis. Hace muchos años que el convenio que alguna vez firmamos simbólicamente con la Universidad de Quilmes se ha transformado en un fruto valioso, interesante para ambas instituciones que nos ha posibilitado potenciar nuestra riqueza de todo tipo y que ha generado iniciativas muy, pero muy importantes entre ambas entidades. Esta es una de ellas, como ustedes saben, nosotros hacemos ya los tradicionales congresos de economía, tenemos proyectos de coediciones juntos, de todo tipo de intercambios culturales e intelectuales. Así que de esto se trata una vez más de una iniciativa de la UNCI. Bien, hoy vamos a dejar, estábamos hablando de luchadores políticos, de militantes políticos, nos vamos a tomar un resuello de un par de horas, digo un par de horas porque a las 21 tenemos que entregar la sala porque hay un espectáculo de danza, así que la tenemos que entregar puntualmente, pero decía vamos a hacer un recreo a la lucha política para dar paso a un intercambio de ideas, al debate de ideas alrededor de temas cruciales para, en fin, los luchadores que en nuestro continente y en todo el mundo tenemos la perspectiva de siempre cambiar el mundo y para eso tenemos que discutir acerca del Estado, tenemos que discutir acerca de la democracia, que son quizás dos de los ejes principales que hoy van a estar en debate. Cierto es que para nosotros la democracia es un elemento vital, para nosotros me refiero para el campo popular. a lo largo del siglo XX, yo diría desde la propia revolución francesa de la democracia moderna, el primer interesado en que haya democracia, que se amplíe, que sea sustentable y que haya un fuerte protagonismo popular, son justamente las grandes mayorías, las grandes mayorías de la sociedad, son justamente las grandes mayorías ciudadanas. Lo contrario no es pertinente para las grandes mayorías, los recortes, las restricciones de los procesos democráticos, en realidad son funcionales a las minorías que tienen una tendencia, yo diría casi inevitable, al recorte del sistema democrático. Asunto que aquí en nuestro país y en una buena parte del continente estamos viviendo cotidianamente. El campo popular necesita de la democracia para desplegar su lucha política, social y cultural con vistas a mejorar la perspectiva política, y no lo contrario. Por eso siempre es un reto los debates alrededor de los alcances y de cómo deben ser las formas de lucha de los sectores populares y las fuerzas políticas para mejorar precisamente los sistemas democráticos. De eso se trata entonces hoy, así que le doy la palabra a nuestro compañero Alejandro Villar, rector de la Universidad de Quilmes, para que complete la presentación de este evento y luego le damos la palabra a los panelistas. Muchísimas gracias y les reitero la bienvenida a nuestro Centro Cultural. Bueno, gracias Juan Carlos. En primer lugar, agradecer a Juan Carlos Monedero que haya venido hasta aquí, venimos trabajando con él este viaje desde hace un tiempo y la verdad que estamos muy contentos. Y obviamente también al Centro Cultural de la Cooperación y a los panelistas y a las panelistas que hoy nos acompañan, que nos permiten tener este espacio, como bien dijo Juan Carlos, para poder pensar. Nosotros hoy estamos en conflicto, hoy no hay clases en las universidades argentinas, hoy hay 2 millones de estudiantes de las universidades públicas que no tienen clase porque estamos en un conflicto gremial, no se ha cerrado la paritaria, el gobierno ofrece un 15% de aumento salarial con una proyección de inflación que supera el 30%, como todos sabemos. Las universidades estamos en un estado de movilización y es importante que sigamos actuando, que sigamos realizando actividades. Nosotros estamos convencidos que una de las tareas que tiene la universidad pública es la de generar espacios de debate, de generar espacios de debate pluralista, de generar lugares donde aparezcan nuevas ideas, donde podemos discutir, confrontar las ideas y por eso se nos ocurrió la idea de traer a Juan Carlos Monedero para generar estos debates, estos lugares que creemos nosotros la universidad pública tiene la responsabilidad de alimentar, ya que el mundo mediático viene apagando cualquier tipo de espacio para poder desarrollar estas ideas. Esta es una parte del compromiso que nosotros tenemos y por eso estamos muy orgullosos de poder generar estos espacios de que aquí se generen ideas y que esas ideas sean discutidas y contribuyan a airear un poco este estado de la política argentina que se basa en gritos y en acciones mediáticas que no nos dejan pensar un poco cómo vamos a salir de la crisis a donde se están llevando a una velocidad inusitada. Así que nada más, agradecer la presencia también de todos y dejamos escuchar a nuestro invitado. Muchísimas gracias, rector, gracias a mi tocayo Juan Carlos, a Beto Borro, a ustedes por estar aquí, a la gente que está afuera y sentadas en la escalera. Decía la Biblia que los últimos serán los primeros, no se lo crean. Ayer en Quilmes decidimos ofrecerle ese esfuerzo colectivo de discusión y hoy quiero hacer lo mismo a Chicha Mariani, porque se lo merece. Decía Ortega y Gasset que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa y a menudo no tenemos herramientas para entenderlo. Ayer contaba que cuando no somos dueños de las palabras nos confunden y contaba que ustedes conocen el final de la película Casablanca cuando el capitán Renault, después de haber pegado un tiro al nazi, se va con Humphrey Bogart, después de que Ingrid Berman se haya ido con el de la resistencia y entonces el capitán Renault dice que este es el comienzo de una hermosa amistad. Contaba Gijek que en la versión china tradujeron de otra manera y Renault decía que este es el comienzo de una célula antifascista. Creo que pensando en cómo nos roban las palabras, y le conto otra cosa, creo que ya voy a pervertir totalmente mi charla. Una cosa que me contó un guerrillero del M19 colombiano, un cura, y que me gusta mucho contarlo, la última vez que estuve aquí creo que también lo conté, pero es que creo que es muy fascinante, porque saben ustedes que la alianza entre Dios y el pueblo judío tenía mucho que ver con la obediencia de Abraham, y en casa de Abraham una noche oscura en la ciudad de Ur cerca de Galilea, se oye una voz profunda de ultratumba y me decía este hombre cura, es que no conocéis bien la historia de Abraham, cuéntamela, pues te la voy a contar, y esa noche cuando se oye una voz profunda, cavernosa, de ultratumba, que dice, Abraham agarra a Isaac, llévalo al bosque, allí lo vas a sacrificar, en señal de amor a Dios Todopoderoso. Abraham siempre tan obediente, le dice a Sara, levántate al niño y avísale, y Sara la pobre llorando, pero Abraham que te levantes, que le ha mandado Dios. Decía Sara Mago que lo único decente era que Abraham hubiera mandado a paseo a Dios, pero bueno, no se estilaba, por lo menos en el Antiguo Testamento. Entonces va Sara a levantar al niño y el niño, ¿qué pasa madre? Vístete y ve con padre al bosque y el niño se pone la camiseta, se despierta, va en camino, y el niño que era listo en el camino le dice, padre y la bestia para el sacrificio, y dice, ya, ya, hablamos luego de eso. Y llegan a un claro y Abraham agarra al niño, lo pone encima de unas maderas y le sube la camiseta, agarra el puñal y cuando está a punto de descargárselo en el pecho, se oye una voz profunda de ultratumba que dice, Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios todopoderoso, ¿no? Regresa a casa y sé feliz con los tuyos y Abraham siempre tan obediente, pues guarda el puñal, se enrumba hacia su casa y el joven Isaac se incorpora y dice, si no llego a aprender para ventríloco, este loco me asesina. Ahí hay un problema, hay un problema en la política y es que nos han robado las palabras, hemos perdido la posibilidad de nombrar a las cosas tal cual son, ¿no? Saben ustedes que no hay muertos sino daños colaterales, no hay despidos sino ajustes de plantilla, no hay estancamiento sino crecimiento cero. Entonces, pues crecimiento cómo va a ser cero, ¿no? Es decir, pero lo dicen economistas... Crecimiento negativo. Crecimiento negativo. Lo dicen economistas que son un gremio bastante sinvergüenza, como dije ayer, salvo los que están en la sala. Hay, miren, hay una obligación de ser dueños de nuestras palabras y de ser dueños del diccionario y no es gratuito, fíjense ustedes, que los gobiernos conservadores sean enemigos de las universidades públicas, sean enemigos de la memoria. Les molesta la memoria porque en la memoria es donde encontramos siempre nuestra rabia anticipada. Necesitan siempre ganar el pasado, ¿no? Y por tanto, les inquieta profundamente cuando revisamos el pasado a la búsqueda de lo que realmente ocurrió. En España, ahora han visto ustedes que tenemos una pelea bastante descomunal por querer sacar de un mausoleo a un genocida como Franco, ¿no? Donde en mi país todavía hay 115.000 personas enterradas en fosas comunes y en zanjas, fusilados por ese genocida colaborador de Hitler y de Mussolini. Y sin embargo, el Partido Popular, Ciudadanos, se niegan a que desenterremos a ese asesino y que su familia haga lo que buenamente quiera con él, porque de alguna manera remover ese pasado implica remover también el presente. Tocar ese pasado, fíjense ustedes, significa algo que también he visto en Argentina. Siempre hay una verdad oficial que construyen los poderosos. Y siempre cuando cuestionamos esa historia, de repente vienen y nos dicen no toquemos el pasado, no abramos las heridas. Es decir que solamente les vale siempre una interpretación que es funcional para su situación de poder. En cambio, creo que tenemos el imperativo moral de revisar la historia, porque en la historia, como les decía, encontramos por un lado cuándo, ¿no? Anegaron las posibilidades de desarrollos alternativos y también en la historia, como les decía, encontramos a menudo las razones para seguir hoy peleando, ¿no? Para salir de la resignación. Miren ustedes, vivimos en sociedades capitalistas. Esto implica que vivimos en sociedades obligatoriamente atravesadas por crisis. Ha habido cuatro grandes crisis. En el siglo XX ha habido tres grandes crisis que han afectado a todo el ámbito capitalista. América Latina, Asia, Europa. Son la crisis de 1929, la crisis de 1973 y la crisis más actual de 2007-2008. Fíjense ustedes, pensando que quería compartirles, creo que es importante que sepan ustedes lo que hicimos en España en las tres crisis. Porque creo que es algo que nos da bastante luz. En la crisis del 29, siempre, invariablemente, invariablemente, el statu quo quiere cargar sobre las espaldas de las mayorías la recuperación de la ganancia de las empresas. Es una constante. ¿Y eso qué genera? Genera damnificados. Y afecta a los sectores populares y también a las clases medias. ¿Saben ustedes qué hicimos en España en 1929 cuando la crisis afectó a España? En España, cuando quisieron solventar la crisis sobre las espaldas de las mayorías, nos juntamos sectores populares y clases medias para impedir esa salida. Y eso significó la Segunda República Española en 1931. Las clases medias se beneficiaron de un incipiente Estado social, de puestos de maestros, de maestras, de puestos en el Estado, de un acceso a la cultura, de colegios bilingües en aquel entonces. Y los sectores populares también se beneficiaron de la misma manera de acceso a la cultura, de jornadas laborales decentes, de vivienda, de alfabetización. Fue tan importante esa unión de sectores populares y clases medias que tuvieron que dar el golpe de Estado del 18 de julio del 36, donde al fracasar se desarrolla una guerra civil que gana Franco con ayuda de Hitler y de Mussolini. Segundo gran momento de crisis. 1973, que saben ustedes qué es la subida de los precios del petróleo, la guerra de Yom Kippur, una caída de la productividad donde ya hay demasiada competencia. En ese momento, fíjense ustedes, una vez más, el planteamiento es cargar sobre las espaldas de las mayorías la solución de la crisis. Con despidos, con recortes, con bajadas de salarios. ¿Qué hacemos los españoles? Nos juntamos una vez más sectores populares y clases medias para impedir que una dictadura que era de clase, que era del franquismo, se mantuviera. Y es la transición, lo más hermoso que tuvo la transición en España. Fue tan importante, fíjense ustedes, esa unión de clases medias y sectores populares que una vez más, por estar juntos, pudimos salir de la dictadura, pudimos salir también de esa construcción de clase y por vez primera en España tener, por vez primera, ya digo, un Estado social, que tuvieron que dar el golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Que fue un golpe que nos disciplinó de nuevo a los españoles y en el año 82, cuando entra el Partido Socialista, entra disciplinado en el gobierno. 2007-2008, una vez más, crisis. ¿Y cómo respondemos los españoles? Nos juntamos en las plazas, clases medias, empobrecidas y sectores populares en el 15M, en el movimiento de los indignados. Y fíjense ustedes que eso genera también una posibilidad de cambio que genera a su vez una respuesta muy fuerte por parte del poder, en este caso, contra la concreción de ese movimiento, que es contra Podemos. Yo siempre digo que a mí me han intentado fusilar varias veces en España, me han fusilado, pero me han fusilado mal. Que es como decía Gila, que le habían fusilado, pero le habían fusilado mal, le había quedado una pequeña cojera. Fíjense ustedes que ha habido una respuesta muy virulenta europea con intentar silenciarnos matándonos civilmente, intentando acusarnos de cualquier tipo de barbaridad, en connivencia los medios de comunicación, sobre todo el poder político bipartidista y sobre todo con la voluntad de que no se estableciera ningún tipo de alternativa. Es muy importante que entiendan ustedes una cosa. Ha habido dos grandes tradiciones en la política, que es la tradición liberal y la tradición democrática, que la podemos rastrear desde los tiempos de la Grecia clásica. Y no es que en Grecia hubiera democracia. En Grecia saben ustedes que las mujeres no eran ciudadanas, que los esclavos no eran ciudadanos, que los extranjeros no eran ciudadanos, pero sí que es verdad que ahí se establecieron por primera vez algunos rudimentos de colaboración de la ciudadanía en la marcha de lo colectivo. Me interesa mucho recordar de esa Grecia clásica que había dos principios que les pido que no los olviden. Uno era la isonomía. Isos es igual y nomos es ley. La isonomía era el reconocimiento de la igualdad ante la ley de toda la gente que fuera ciudadana. Pero había otro principio muy hermoso, que era la isegoría, que era la igualdad de todos los ciudadanos en el ágora pública. Es decir, el derecho de todos los ciudadanos a hacer valer con sus propias palabras sus propios intereses y no delegarlos, que era una cosa muy relevante. Bien, la teoría liberal, no nos olvidemos, la teoría liberal nunca ha sido democrática en sus orígenes. Un tipo como Locke, que es uno de los grandes referentes liberales, escribía en su tratado, el rey nos considera esclavos, pero Locke tenía plantación de esclavos. Es decir, que él solamente entendía la esclavitud si le afectaba a él, pero no veía en los negros que tenía esclavizados ni siquiera seres humanos a los que tuviera que considerar como tales. Edmund Burke, cuando planteaba que el parlamento representaba a la nación, ni siquiera las mujeres votaban y, por supuesto, los pobres o los trabajadores no votaban. Sin embargo, en la concepción liberal, el parlamento representaba a todos. El liberalismo es una teoría normativa de la sociedad, no es una teoría positiva, no nos explica lo que es, sino que nos explica lo que, según ellos, debe ser. Los liberales han estado siempre en contra del sufragio universal. El liberal por excelencia en España, que era Cánovas del Castillo, que dio nombre a la fundación del Partido Popular, ¿por qué será? Resulta que era un tipo que se posicionó claramente en contra del sufragio universal, con buena lógica. Decía, si los pobres son más que los ricos, si los pobres votan, nos van a fastidiar a los ricos. Había otros, de derechas también, pero más listos, que decían, no, les vamos a dar el voto y nos van a votar a nosotros. Y, por tanto, fíjense ustedes, eran más inteligentes y ya empezaban a sacarnos algunos cuerpos de ventaja. ¿Saben qué ocurre? Que a lo largo del siglo XX, la teoría democrática fue contaminando a la teoría liberal. La teoría liberal, que era individualista, estaba a favor de la libertad, de la propiedad privada, de la división de poderes, mientras que la teoría democrática estaba a favor de la igualdad, estaba a favor de las mayorías, estaba a favor de la justicia. ¿Y saben qué ocurrió? Que a lo largo del siglo XX, las luchas entre la teoría liberal y la teoría democrática fueron traduciéndose en que el liberalismo se fue haciendo democrático y la democracia se fue haciendo liberal. ¿Cuál es el problema? Que cada vez que hay una crisis, cada vez que hay una crisis, la teoría liberal se desprende de los anclajes democráticos. Invariablemente. Cada vez que hay una crisis, como se va a recuperar la tasa de ganancias sobre las espaldas de las mayorías y las mayorías se enfadan porque los seres humanos tenemos esa mala costumbre de enfadarnos cuando nos toca las narices, se lo puede expresar así o se lo puede expresar de una manera más académica que debiera. Carl Polanyi, en un libro muy importante que se llama La gran transformación, que es un libro emblemático, del pensamiento político, él demuestra ahí en esa gran transformación que es cuando el Estado por vez primera interviene en la economía, demuestra a lo largo de la historia cómo invariablemente, cada vez que se extiende la mercantilización por otros ámbitos de la vida, invariablemente los seres humanos hemos protestado. Es decir, que cada vez que se rompe algo que hemos conquistado como derechos, no lo aceptamos acríticamente, invariablemente, hay acción colectiva, hay protestas. ¿Saben ustedes qué hace esta teoría liberal que sostiene nuestros gobiernos, nuestros sistemas, cada vez que hay una crisis y cargan sobre las mayorías el beneficio de las minorías y que tienen que dar una respuesta al enfado? Hacen invariablemente cuatro cosas cuando se desprenden, como les digo, de ese compromiso democrático con el sufragio, con los derechos, con la igualdad. Lo primero que suelen hacer es decirnos que no hay alternativa, es una constante. Decirnos no se pueden cambiar las cosas. Eso lo estudia muy bien un autor, Albert Hirschman, en un libro precioso que se llama Retóricas de la intransigencia, que es como desde la Revolución Francesa, la extensión del sufragio a partir de 1848 y la Revolución Rusa, cada vez que hay derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, siempre, siempre la reacción ha contestado de la misma manera. Lo primero es decir no se puede, no se pueden cambiar las cosas. Lo segundo que ha dicho es lo vas a empeorar, que es un argumento que me molesta mucho porque, claro, siempre te pones la zancadilla, te caes y te dicen si ya te decía yo que iba por mal camino. Es una constante que hacen asediando a cualquier posibilidad de cambio. Y la tercera es vas a estropear otras cosas. Fíjese que la primera parte es muy importante porque están diciendo no se pueden cambiar las cosas y ahí tienen, fíjense ustedes, el apoyo de la academia, siempre que son los que justifican que realmente no hay posibilidades de transformación. Dense cuenta que me molesta profundamente que después de la crisis económica que no la han previsto los economistas, había que echarlos a todos a su casa salvo los que están aquí en la sala, no se ha cambiado ningún pensum académico de las universidades y uno podría pensar oye, si vuestras recetas no han servido sino para llevarnos a la crisis, ¿por qué seguís enseñando a los estudiantes la misma teoría basura que no ha servido para cambiar las cosas? Es que si una facultad de medicina siguiera recetando remedios que matan, reaccionaríamos, pero con los economistas no, porque son los nuevos brujos que te plantean, mira, los activos líquidos en manos del público partido por la inflación, teniendo en cuenta la transformación de los índices de crecimiento, el negativo y el positivo, transitado también por la productividad negativa, estás despedido. Dices, no he entendido nada, pero me han mandado a mi casa. No se puede. El segundo elemento que dice, fíjese ustedes, esta teoría liberal que se desprende de lo democrático, es hacer una gran coalición, es decir, intentar conjuntar a la gran representación política para que se presenten juntos en una manera de decir no hay alternativa. Fíjese ustedes que una parte importante de la socialdemocracia en Europa está aliada con la derecha, el más emblemático caso es en Alemania en la socialdemocracia con Ángela Merkel. Cuando nació Podemos hace cuatro años la hipótesis que yo mantenía era exactamente esa. Vamos a nacer nosotros, el PSOE se va a juntar con el Partido Popular, una parte decente del Partido Socialista se va a ir y con esa gente más todos los demás vamos a montar alguna suerte de frente amplio para intentar repensar la política de manera diferente. La tentación de hacer un frente amplio que es una manera indirecta y un poquito más elegante de decir con la alternativa está siempre presente ahí. Está hoy en día aquí presente donde hay gente que incluso desde sectores peronistas estarían dispuestos a acordar con Macri para insistir en esa dirección no haya alternativa y por tanto sería una suerte de fraude democrático ya que si las dos grandes fuerzas políticas existentes te dicen lo mismo de alguna manera clausuran la posibilidad de pensar la alternativa. La tercera salida siempre es buscar un populista de derechas es decir una persona que es un insider pero que se presenta como un outsider es decir alguien de dentro del sistema pero que se presenta como un enemigo del sistema vamos un millonario que te dice yo voy a solventar los problemas de los pobres y le miras con cara perpleja y dices pero me está usted tomando el pelo pero luego le votan como a Donald Trump o como a Macri. Resulta que fíjense ustedes eso ya pasó en la crisis del 29 es que es lo mismo es decir que fíjense ustedes con la un poquito antes con el tratado de Versalles que empobreció tanto a los alemanes por la mañana Hitler agitaba los excesos del sistema de paz que imponía Versalles pero por la noche se reunía con los Krupp con los de IG Farben con los de Telefunken se reunía con los grandes empresarios que financiaron el nazismo y por tanto esta búsqueda de un populista de derechas convence a gente para que apoyen a sus propios verdugos y es una constante que están haciendo y la cuarta solución suele ser si no funcionan las otras tres suele ser el recurso al autoritarismo fíjense que es bastante probable que se den siempre las cuatro juntas de algún tipo de manera que haya algo de gran coalición que haya algo de discurso de la imposibilidad del cambio que haya algo de populismo de derechas y que haya algo también de violencia ¿qué significa esto? fíjense ustedes significa que al final la población cuando ocurren estas respuestas y no triunfan las alternativas nos sumen a todos nosotros y está pasando en Argentina ha pasado también en España y todavía pasa de alguna manera en que nos fragmentan en primer lugar en segundo lugar nos confunden en tercer lugar nos resignan no pierdan ustedes de vista que hay más indiferentes que indignados hay más indiferentes con la política que indignados y por último nos asustan hay un problema hay un problema entre ese ámbito antaño llamado izquierda que me cuesta trabajo referirlo sin más como la izquierda porque yo ya no sé muy bien qué significa la izquierda la izquierda es Pol Pot el Papa Francisco Pablo Iglesias Renzi es como muy jaleoso Felipe González Olof Palme no entiendo muy bien hay como una confusión muy fuerte sobre qué significan los conceptos me acuerdo que en la segunda guerra mundial había un soldado polaco y un soldado soviético peleando codo con codo contra los nazis y cae una bomba y aparece un tesoro y entonces los reúnen y cuando han terminado de reunir el soviético le dice al polaco y ahora vamos a repartir esto como buenos camaradas y le dice el polaco y no podríamos repartirlo a partes iguales las palabras llegan un momento como les decía al comienzo que se confunden y que ya no sabe uno muy bien qué significan y es verdad que lo de la izquierda sí que podemos aproximarnos la izquierda tiene que ver con de las tres grandes preguntas de la ilustración y de la revolución francesa de la libertad, igualdad y fraternidad el aire de familia de la construcción de la izquierda tiene que ver con la fraternidad la burguesía no tuvo problemas nunca con la libertad entendida como una libertad negativa es decir la libertad de que no interfieras mi trabajo como decía Isaia Berlín no han tenido nunca problema con esa libertad entendida como la posibilidad de que nadie dificulte ni el rey ni nadie mi tarea con la igualdad no han tenido problema porque la construyeron como igualdad ante la ley en cambio siempre han tenido problemas con la fraternidad cuando se levantan los negros de Haití cantando la marsella dicen esto no es para que lo canten los negros eso de igualdad libertad y fraternidad no es para los negros la fraternidad que tiene que ver con la ayuda mutua la fraternidad que tiene que ver con la empatía la fraternidad que tiene que ver con algo que es muy importante en ese aire de familia de la izquierda que es tratarnos a todos con igual dignidad contaba estos días que dignidad y decencia tienen la misma raíz que es DEC que viene del lenguaje indoeuropeo del cual viene el castellano el español y DEC es una partícula que significa no humillar y no dejarse humillar que es algo muy hermoso es decir que ese aire de familia de la fraternidad que va a construir la izquierda tiene como elemento central entender que todos los seres humanos somos iguales en dignidad en 1931 en la primera república española un cacique estaba repartiendo dinero entre sus jornaleros para comprarles el voto y uno de ellos se enfadó le tiró el dinero y dijo en mi hambre mando yo que era una manera de decir en mi dignidad mando yo les decía que es muy importante que que entendamos que que entre la derecha y la izquierda siendo conceptos gastados hay algo de verdad todavía permanente la izquierda ese aire de familia de la izquierda tiene que ver ya digo con esa lucha por la dignidad común de todos y de todas y que tiene que ver con la empatía tiene que ver con que no nos es indiferente la suerte de los demás mientras que desde el campo de la derecha siempre hay un menor interés por la empatía hay mayor atención al orden existente hay mayor mayor sensibilidad al miedo mayor acercamiento a la autoridad fíjese ustedes que las crisis es invariable también la suelen utilizar mucho mejor siempre las derechas que las izquierdas y a menudo tiene que ver porque están mejor pertrechadas cuando llegan las crisis que las izquierdas suele tener que ver fíjese ustedes y cuando digo izquierdas piensen ustedes en los sectores que dentro de por ejemplo el peronismo hacen valer la justicia social que tienen esa idea de dignidad para que lo traduzcan ustedes a la realidad argentina hay una idea que creo que es muy importante y es que la derecha siempre lo decimos a la derecha le unen sus intereses y a la izquierda le separan sus ideales una de las preguntas es ¿por qué la derecha tiene tanta facilidad para unirse y en cambio la izquierda tiene tanta facilidad para comportarse como los organismos unicelulares que constantemente se reproducen fragmentándose ¿no? que saben ustedes que dos izquierdistas hacen una célula y tres una escisión ¿no? con una de las costumbres fíjese ustedes que la derecha seguía por lo general por lo existente mientras que la izquierda seguía por la transformación de lo existente la discusión en la derecha suele ser sobre cosas concretas entonces que la discusión en la izquierda suele ser sobre cosas construidas virtualmente a través del lenguaje la derecha suele ser muy atenta con la eficiencia con mejorar la eficiencia de las cosas en cambio la izquierda siempre está imbuida de una suerte de autocomplacencia en que poseemos la verdad y que somos superiores moralmente porque vamos con el curso de la historia eso fíjese ustedes se traduce en que no estamos atentos a la transformación concreta de las cosas y a menudo la gente no confía en nosotros como buenos gestores porque no nos escuchan cuáles son nuestras propuestas concretas y les gusta nuestra música pero no terminan de confiar en que seamos unos buenos ejecutores de esa partitura y no les digo nada que si estamos convencidos de que poseemos la verdad pero esa verdad no está construida sobre elementos concretos sino sobre discursos basta una coma en un sitio diferente para que creemos el frente judaico enemigo del frente de liberación judaica como nos contaba la vida de Brian me interesa me interesa mucho casi para terminar que era lo que quería compartir con ustedes que reflexionemos por qué nos cuesta tanto cambiar por qué a ellos les cuesta tan poquito y a nosotros nos cuesta tanto por qué ustedes tienen que comulgar con un presidente que tiene dinero en paraísos fiscales y en Brasil encarcelan sin pruebas a Lula da Silva porque nosotros hemos podido echar a Rajoy casi casi por casualidad con mil casos de corrupción en su partido mientras que ellos han estado a punto de tumbar a la alcaldesa de Madrid acusándola de una desviación inexistente en el contrato de las bicicletas del ayuntamiento de Madrid fíjense ustedes que tenemos que darnos cuenta de cómo está operando el poder porque si no no sabemos son como francotiradores que nos disparan y no les vemos y por eso fíjense ustedes uno de los elementos y le agradezco mucho al rector la invitación porque o volvemos a estudiar o volvemos a pensar o volvemos a esforzarnos o estamos perdidos si ustedes creen que viendo series de televisión vamos a encontrar la posibilidad de mejorar nuestras vidas están profundamente equivocados porque además las series funcionan con esta lógica de que cada vez vemos más seres que seleccionan para nosotros sobre lo que nos gusta y al final estamos en un bucle repetido contaba también ayer que parece que estamos en una sociedad de los likes tenemos que estar dando likes y los likes ¿qué significan? son likes que nos dan los demás pero nos los estamos dando a nosotros mismos como si fuéramos tontos y al final estamos como autorreferenciados en un bucle eterno entre dos espejos simplemente ya digo detenidos en los que están seleccionando por nosotros lo que tenemos que ver y escuchar para mantenernos entretenidos las series al final siempre están construyéndose desde una lógica repetida vemos las mismas series y donde al final no salimos de ese bucle y ya no tenemos tiempo para ni siquiera enfadarnos les decía que creo que que es muy importante que veamos cuáles son los mecanismos que operan para que para que por lo menos podamos defendernos y sabemos dónde está el francotirador igual podemos hacer algo en primer lugar no me voy a detener tenemos que analizar nuestros errores porque si no los analizamos nosotros nos los hacen los adversarios políticos no hay ni un solo hueco en el análisis político que no se cubra y los errores que no expliquen los propios movimientos te los explican tus adversarios intentando demonizarte en España por ejemplo hemos tenido una vergüenza por analizar el levantamiento de octubre del 34 cuando estaba visitando España Goering o Goebbels y diciendo a la ceda que había ganado las elecciones del 34 que tenían que aplicar en España lo que estaban aplicando los nazis en Alemania Adolfus en Austria Mussolini en Italia y el levantamiento popular del 34 es intentar frenar el desmantelamiento de los logros que había supuesto la segunda república pero como fue un levantamiento violento con armas preferimos dejarlo de lado ¿saben ustedes que ha hecho la derecha? recuperar octubre del 34 diciendo que la guerra civil no empezó con el golpe de estado del 36 sino que empezó en octubre del 34 todos los errores de los gobiernos de la izquierda o de ese espacio antaño llamado izquierda que no sean analizados por las propias fuerzas te lo van a dar reconvertido en la culpa de lo que le pasa al país los adversarios políticos en ese sentido no vamos a poder construir la izquierda del siglo XXI si no analizamos los errores de la izquierda del siglo XX todavía seguimos arrastrando elementos del estalinismo en nuestra organización política seguimos arrastrando una falta de comprensión de que no es posible poner a discutir justicia y libertad atravesados también por esa lógica histórica seguimos leyendo a Rosa Luxemburgo cuando está ya la derecha en el big data está en las blockchains está en una lógica que se nos está escapando porque va mucho más rápido que nosotros y nosotros seguimos de alguna manera enredados buscando al sujeto revolucionario ayer contaba que los de la internacional comunista van a Perú a echar de la internacional comunista a María Tigui que era el secretario general del partido comunista peruano con el argumento de que María Tigui estaba leyendo mal a Marx porque quería hacer la revolución con los indígenas y van allí esos dos idiotas y le dicen te tenemos que echar porque no eres un buen marxista está diciendo que la revolución se hace con los indígenas y Marx dice que se hace con los obreros y dice oiga aquí la mayoría son indígenas que donde dice Marx que es con los indígenas ala afuera a tu casa es como una estupidez profunda pero cuidado en España la última amnistía después de la muerte de Franco en el 75 es en el 77 salen presos con delitos de sangre y saben ustedes quién se queda en la cárcel los que habían protagonizado la lucha por la amnistía las mujeres se quedan en la cárcel abortistas adúlteras y prostitutas y saben por qué porque la izquierda el partido comunista el partido socialista decían que la lucha de las mujeres es una lucha pequeñoburguesa y saben qué les digo estoy muy contento de venir aquí a Argentina porque después de la alegría que he visto en México con el triunfo de López Obrador y después de la alegría del 40% que ha sacado Petro en Colombia frente a un gobierno narcotraficante el movimiento de las mujeres es una señal de alegría para Argentina y para todo el continente latinoamericano decía tenemos que revisar los errores hay una cosa que estoy cansándome de repetir hemos errado profundamente en el planteamiento de los partidos políticos los partidos políticos nosotros cuando decidimos salir de las calles y convertirnos en lo que molestaba al poder que era una fuerza política que les disputara a los ayuntamientos los municipios las gobernaciones el poder del Estado hemos echado a Rajoy cuando estábamos en las calles recuerdo que Dolores de Cospedal la vicepresidenta decía pero que haces aquí protestando haces un partido pues vamos a hacerlo ¿no? vamos a hacerlo ¿no? entonces fíjense ustedes que en esa confrontación nosotros decíamos si hacemos un partido como los tradicionales estamos perdidos estamos perdidos tenemos que hacer un partido diferente tenemos que hacer un partido que a su vez sea un movimiento tenemos que ser capaces de tener esa parte de alguna manera organizada que nos permite disputar entrar en un marco muy cerrado bipartidista con un control de los medios de comunicación con unas campañas electorales carísimas si no tenemos una cierta vanguardia no lo vamos a lograr pero si nos quedamos en la vanguardia estamos perdidos nos convertimos en ellos y por eso diseñamos los círculos que era la parte no partido del partido ¿saben ustedes lo mejor que estamos haciendo en Podemos? todas las leyes que presentamos en el Parlamento todas las hacemos con los movimientos sociales hacemos una ley LGTBI nos reunimos con los colectivos LGTBI con todos ellos con todos con los que se llevan entre ellos bien con los que se llevan mal y dedicamos mucho tiempo claro porque ese tipo de liberaciones reclaman tiempo pero cuando sale al final la ley ¿quién la va a discutir? si está todo el movimiento social apoyándolo si tú construyes algo en Euskadi hicieron la ley de las mujeres organizando durante un año al movimiento feminista al de izquierdas y al de derechas haciéndoles ver que tenían unos problemas las mujeres que estaban más allá que eran transversales a las orientaciones ideológicas tradicionales de derecha y de izquierda y después de un año de organizarles les dijeron queremos que os organicéis de una manera autogestionada y vosotras vais a elegir a la presidenta de este organismo y yo que soy la ministra de igualdad voy a ser la vicepresidenta fíjense ustedes que señal de pensar la política de manera diferente un político que le dice a la sociedad civil tú vas a ser mi jefe porque es que antes era así es que los políticos eran los mandatados y ahora los llamamos los mandatarios cuando eran los mandatados del pueblo fíjense ustedes los políticos dedicándose a organizar a la sociedad civil bajando los recursos del estado para que se organicen viáticos viajes locales periódicos y una vez que están organizados os vamos a entregar la responsabilidad de hacer la ley de igualdad os vamos a entregar la obligación de hacer un plan de igualdad para el país vasco ¿y qué hacían? pues la experticia que le faltaba la solventaban con una discusión constante con la administración y hacían una norma se la daban a la administración la administración decía esto no se puede esto si se puede se la devolvían regresaba y fíjense usted esa distribución de autoridad basada en un intercambio constante del diálogo hizo que cuando terminaron la ley todos los partidos los de derechas los de izquierda los de arriba y los de abajo tuvieron que votarla pero fíjense ustedes que parte de un elemento muy relevante de pensar la política de otra manera estoy muy contento porque López Obrador que acaba de arrasar arrasar en todas las elecciones en todas las cámaras en los municipios acaba de tomar una decisión que para mí es de las más importantes que he visto en mucho tiempo ha decidido que su mano derecha se quede en el partido ha decidido que no puede repetir el error que hemos cometido constantemente de que cuando accedemos al poder vaciamos el partido y toda la gente se va a trabajar a la administración y ¿quién se queda cuidando aquello que nos permitió tener la responsabilidad del poder y del gobierno? Nadie nadie y dejamos al partido desvalido y por tanto perdemos la posibilidad de que alguien nos alerte de nuestros errores y de repente ese partido desarmado es rehén de los que tienen dinero para liberar a gente desde el partido y al final van a usurpar el papel del partido por arriba y no por abajo que es como los hemos construido que tremendo error en todos los lugares si no tenemos un partido que nos alerte de los errores ¿quién lo hace? ¿alguien que quiera hacer carrera política que se convierte en un mensajero de malas noticias y no lo va a hacer porque si no lo despiden porque nadie quiere ser el portador de malas noticias y porque al final como el partido no mandata a nuestros dirigentes lo que tienen que hacer los dirigentes se acostumbran a que nadie les diga que están haciendo mal las cosas y al final es un círculo vicioso que solamente nos enteramos de los errores cuando es demasiado tarde una de las enseñanzas que tenemos que sacar de los errores de la izquierda en el siglo XX es que tenemos que inventar una forma de partido anclada a los movimientos sociales vinculada a unos sindicatos que no sean correos de transmisión de intereses de las cúpulas tenemos que atrevernos a confiar en la ciudadanía si no lo hacemos estamos haciendo atajos y vamos a volver a cometer los errores de siempre nosotros hemos entendido que la posibilidad de sacar 5 millones de votos de romper el bipartidismo es porque hemos confiado en la gente yo me he cansado de decir en España si nos vais a votar para que os demos lo que ya nos da ni el PSO ni el PP no nos votéis votando si vais a acompañaros después en la pelea no nos votéis solamente y ya deleguéis lo que va a ocurrir no funciona estamos en el siglo XXI por tanto fíjense ustedes esa necesidad de articular los errores es esencial y segundo y ya me callo porque creo que he hablado de más ¿no he empezado? se lo apunto telegráficamente en nuestro análisis que es un análisis que lo traíamos previamente de la academia en el análisis partimos de la derrota tuvimos el coraje intelectual de decir que partíamos de la derrota de la izquierda en los años 70 y partir de la derrota saben ustedes para qué nos sirvió para no vivir en la nostalgia que es un problema que tienen muy profundo en Argentina por su propia constitución política la necesidad de vincularse constantemente al pasado les hace a ustedes ser quizá excesivamente nostálgicos mientras que nosotros en el momento en que rompimos con la nostalgia al asumir que habíamos sido derrotados no me gusta nada ese lema tan hermoso de España del no pasarán pasaron y se quedaron 40 años ¿qué hacemos? vivimos de frases que ennoblecen nuestras derrotas no, asume la derrota y te levantas otra vez y fracasas o no y si fracasas fracasas de manera diferente el hecho de que nosotros pudimos partir de la asunción de la derrota nos permitió repensarnos de una manera diferente algo que yo vi una vez aquí en una pintada en una pared no sabía que era imposible fue y lo hizo porque al final estamos tan lastrados por las formas tradicionales de hacer las cosas que no tenemos ni siquiera el vuelo para experimentar lo decía Simón Rodríguez el maestro de Simón Bolívar o inventamos o erramos o inventamos o erramos y la única manera de que los inventos no fracasemos es si los inventos los hacemos dialogadamente porque la gente que participa asume los errores como propios y no regaña a nadie ponía el ejemplo y no sé dónde que si de repente unos padres tienen una crisis económica y sacan a los niños del colegio y no les explican nada los niños se enfadan con los padres mis padres son unos criminales pero si a las 8 de la noche en la cena sientas a tus hijos y dices tenemos un problema económico y no podemos pagar el colegio van a ser los niños los que dicen papá no pasa nada mamá no pasa nada cambiamos de colegio la política parece que no puede explicarnos las cosas y que toda la información que acumulas cuando estás en la política te genera un espacio que no puedes compartirlo con la ciudadanía porque no está a nuestra altura y al final hay un divorcio constante y constante que hace que estés mucho más dispuesto como decía el presidente Chávez decía que nadie resiste tres escopetazos de 50.000 dólares salvo que funcione el partido porque si funciona el partido este partido movimiento ¿qué va a parecer alguien con un coche que sabemos que no se puede comprar? ¿quién va a aparecer con una finca que sabemos que no se puede comprar? si los diputados los senadores dependen de la elección del partido ¿cómo se van a alejar? lo que van a intentar es verdad lo van a intentar construir clanes construir clientelismo construir fracciones para intentar hacerse con el partido pero por eso es tan importante que el partido sea considerado como un movimiento porque de lo contrario insisto estamos repitiendo constantemente los errores y yo lo he dicho mucho en Podemos no venimos aquí a sustituir unas élites por otras no no venimos aquí a gestionar lo que existe sino a transformar lo que existe y fíjense ustedes que eso implica una manera de pensar radicalmente diferente no vamos a la política a buscar un puesto de trabajo ya lo tenemos fuera de hecho hemos limitado en el caso de España como algo que entendemos que es relevante la gente tiene que salir de los cargos de responsabilidad y regresar porque si no se te olvida la gente se te olvida estar con el pueblo se te olvida saber lo que es levantarte temprano se te olvidan demasiadas demasiadas cosas termino de verdad creo que las cosas son muy difíciles porque estamos luchando contra un sentido común no estamos luchando contra un modo de producción no estamos luchando contra el capitalismo estamos luchando contra un sentido común decía Frederick Jameson que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo piensa que viene un meteorito lo manda todo al carajo lo he visto en Armagedón en cambio cuando uno quiere representarse en la cabeza como hubiera sido el día de hoy sin intercambios mercantiles y apenas nos sale que hermoso que existe este sitio donde en el mero hecho de estar aquí y allá afuera no nos olvidamos de vosotros los que estáis afuera que diferente es si de repente esto fuera un sitio mercantilizado igual había reventa allá afuera y por tanto ahora estaríamos fíjense ustedes en otra lógica habríamos perdido ¿saben ustedes que hicieron las mujeres en esta ley foral en el País Vasco? crearon las casas de las mujeres y las casas de las mujeres son autogestionadas por las propias mujeres y están en zonas de clase media ¿saben qué ocurre ahí? que una mujer de clase media mayor va a un curso que se llama envejecer sintiéndote bella porque es una mujer de clase media de clase media alta pero se siente fea porque la sociedad dice que si ya no eres guapa porque no eres joven no estás en el mercado de la belleza y esa mujer que va allí a que le den un curso para sentirse bella coincide allí con la mujer que le limpia en su casa que es pobre pero que tiene el mismo problema que ella y a lo mejor es inmigrante y ahí porque se están tocando ahí surge la empatía no surge la empatía cuando votas no surge la empatía en el Parlamento surge cuando nos encontramos por eso fíjense ustedes es tan importante encontrar esos espacios no mercantilizados porque ¿cómo nos relacionamos constantemente todos los días? fíjense ahí por eso la lucha es tan complicada es que díganme un ámbito que no esté mercantilizado el conocimiento el saber la comida la bebida el ocio el sexo la amistad un día me llamó mi hermana y dijo Juan Carlos he visto tu foto en Tinder la habían puesto sin mi permiso pensaron que era una posibilidad de que creciera el volumen de negocio yo creo que no estuve en la tele antes de ayer y me puse una cara gritando y todo enfadado siempre la gente cuando me conoce me dice no sabemos que usted será así porque te conocen por la tele y siempre parece que estamos enfadados porque nos ponen cara siempre ahí de agrios qué ámbito el deporte fíjense ustedes está radicalmente mercantilizado todos los días vivimos haciendo transacciones mercantiles y cómo nos relacionamos con los demás comprando y vendiendo cosas y las relaciones apenas queda dar las gracias que es un reducto de cuando las sociedades no eran dinerarias pero nuestras relaciones constantes son así intercambiando dinero y nos interesamos el del bar que nos pone la cerveza que gana que no gana por el taxista contaba hoy que tenemos una pelea en España con Uber que es una empresa en Delaware es una empresa que no paga impuestos en España y que lo que hace es romper el taxi romper el taxi que es un servicio regulado municipalmente para esclavizar a los choferes que les pagan miseria y para encarecer profundamente el servicio cuando ya no haya taxistas y tenemos una pelea y saben ustedes cuál es el problema que hay gente imagínense incluso la hija o el hijo de un taxista que agarra un Uber para sentirse durante 10 minutos que tiene chofer pero luego las otras 23 horas 50 minutos del día ella o él es el chofer también de los demás y al final en nuestras sociedades ¿qué ocurre? ¿que nos sentimos todos choferes? fíjese ustedes sociedades muy mercantilizadas donde no hay ámbitos desmercantilizados donde tenemos que estar compitiendo constantemente en algún mercado para ser rentables sociedades igualmente que creo que es terrible que nos introducen en burbujas donde vivimos en nuestra burbuja y no queremos saber lo que ocurre con los demás y nos relacionamos con los demás a través de estas relaciones simplemente mercantiles qué desastre el mundo del trabajo que era un espacio que nos construía nuestro carácter hoy no dura 6 meses el trabajo en Europa hemos mantenido nuestro nivel de consumo en los últimos 15 años endeudándonos y estamos endeudados con mafiosos que si no pagamos nos rompen las piernas ahí está Grecia ayer comentábamos hoy en la prensa ayer y antes de ayer Grecia ha salido del rescate y leías y decías pero ¿cómo podéis tener tanta cara dura? un millón de desempleados más en un país chiquito un 160% del PIB de deuda un 180 una pérdida del 48% de las pensiones del 38% de los salarios han perdido toda la propiedad pública pero pero esa es la que es la propuesta que nos hacen que seamos colonias endeudadas por eso les decía fíjense ustedes que no es fácil añadan que tienen ellos que era lo que iba a empezar a contar ahora pero no lo voy a contar hay un módico libro que pueden ustedes comprar el Estado siempre se hereda Néstor Kirchner y Cristina Zona de Kirchner heredaron el Estado heredaron el Estado y eso aplaudan cuando venga la revolución decía fíjense ustedes ya me he despistado ¿cómo? lo que el Estado heredado sí solamente se lo menciono el Estado siempre refleja a los que han ganado en las luchas históricas he venido contando estos días que ustedes han conocido de la sentencia de la manada en España unos bestias cinco locos que meten en un portal a una chica joven borracha drogada y la violan y resulta que fíjense ustedes la sentencia describe la violación pero la condena no es de violación y eso ha generado toda una discusión que tiene detrás una cosa que a mí me ha estremecido y es que en la lucha entre los hombres y las mujeres que es una lucha histórica la hemos ganado siempre los hombres y saben ustedes dónde se expresa esa victoria de los hombres sobre las mujeres en el derecho y resulta que para los hombres que somos los que hacemos el derecho la violación solamente se expresa si sentimos que nuestra propiedad que son las mujeres se mancilla cuando pierden la virginidad o cuando son penetradas vaginalmente si es contra su voluntad si eso no ocurre no sentimos que nuestro honor masculino propietario de las mujeres se ha visto quebrado y por eso fíjense ustedes esta pelea entre los hombres y las mujeres que variaría radicalmente si las mujeres fueran las que dijeran no, no, no violación es lo que yo defino como agresión sexual que me siento violada y ahí hay una pelea entre hombres y mujeres si ganan las mujeres cambiará los códigos penales pero históricamente han ganado los blancos sobre los indígenas el centro sobre la periferia los ricos sobre los pobres y eso se traduce en el aparato del Estado y fíjense ustedes que el Estado tiene sesgos no es verdad como decía el marxismo que el Estado sea el consejo de administración de los intereses globales de la burguesía no es verdad buena parte de lo que tienen ustedes aquí es fruto de las luchas obreras y de los trabajadores y trabajadoras no les regalemos eso no cometamos ese error esa lectura marxista que lo quiere presentar todo como oscurísimo a veces parece que cuando somos más fatalistas y más pesimistas somos más inteligentes que no que somos más pendejos no es verdad hay gente que parece que se recrea en un discurso apocalíptico que conduce solamente a la parálisis los discursos tremendos que no dejan apertura política conducen a la parálisis y son profundamente reaccionarios tenemos que entender fíjense ustedes que el Estado es verdad que tiene sesgos de los que han ganado históricamente es mentira que el Estado sea neutral porque tiene sesgos pero saben de qué va a depender de la correlación de fuerzas claro que tiene sesgos tiene sesgos el Estado heredado por Pedro Sánchez en España el Estado heredado por Néstor o por Cristina tenía sesgos ¿dónde estaban esos sesgos? en la ley en los bufetes de abogados en los jueces en los notarios en cómo se hacen las leyes tenía sesgos en el conocimiento es muy emocionante ver a rectores que están comprometidos con los sectores populares porque por lo general la universidad ha sido un espacio de reproducción de la diferencia de clases la coerción fíjense ustedes qué importante la coerción la hemos entregado a la policía y al ejército y la policía y el ejército son ámbitos que reclaman un trabajo vinculado al honor porque tienen la misión de salvaguardar la patria ¿y quién le define lo que es la patria? se lo definen los sinvergüenzas que tienen luego el dinero en paraísos fiscales en España hace unos meses fue a declarar el secretario general del partido popular en Valencia que se habían robado el 100% el 100% de la dirección estaban imputados porque se habían robado hasta las cucharillas de los bares ladrones hasta la médula y va al juicio y va con la banderita de España en la muñeca son los que nos dan con la patria en la cabeza les hemos dejado que definan la patria y esa patria es la que entienden un servicio militar y un servicio de policía como que les da honor defenderla pero ¿cómo no vamos nosotros a definir la patria si la patria somos nosotros? Cristina y Néstor heredan una patria fíjense la importancia que es simplemente que le diera la vuelta al cuadro del general no quitar el cuadro aquel de la escuela mecánica de la armada solamente ese gesto es decir la patria nos pertenece en España el partido socialista llevó los cuadros de los reyes visigodos al parlamento español y están allí colgados no hay ningún cuadro de Boabdil no hay ningún cuadro de Yusuf estuvieron siete siglos en España pero no hay ningún cuadro está un cuadro de Alarico II que nunca pisó la península ¿pero por qué? porque eso alimenta la idea de que España viene de los visigodos genial genial entonces todo eso lo heredamos heredamos a los funcionarios los funcionarios les decimos vamos a hacer las cosas de manera diferente los funcionarios dicen estos van a durar poco si les ayudo mucho cuando vengan los otros me van a castigar por ayudarles además como vienen con nuevas ideas me hacen perder energías no les voy a ayudar y de repente fíjense ustedes heredamos un estado donde es bastante probable que una parte de los funcionarios no nos quieran ayudar a hacer los cambios es muy probable que toda la estructura del dinero esté marcada aunque ganes el poder el Ministerio de Hacienda va a tener una lógica propia o el Ministerio de Economía va a tener una lógica propia y te cuesta mucho pelear contra ello identificar estos problemas del Estado es la posibilidad de cambiar las cosas esto implica estudiar y esto implica confiar en que se lo explicas a la gente y lo va a entender si alguien se queda en un discurso autorreferenciado de las dificultades de la gestión del gobierno y no lo cuenta la gente la gente termina enfriándose y parece contarlo a la gente tenemos que entender que ellos tienen los medios de comunicación y que hacemos cometemos el error de creer que pagándoles pautas a los medios de comunicación de ellos nos van a tratar bien ¿somos ingenuos o qué? ahí tendría que haber estado en la universidad diciendo no hagáis eso que no ha funcionado en ningún país esto es ciencia y eso no significa tampoco que hagas de los medios de comunicación públicos medios de partido no hagas eso pierdes toda la credibilidad en Venezuela compraron muchos medios ¿y qué? no llegaban al 10% de la audiencia es un error tienes que confiar en que la verdad es revolucionaria deja a los periodistas hacer su trabajo cuando uno ve estas cosas entiende que donde antes Estados Unidos estaba formando a policías militares para torturar para desaparecer a gente hoy Estados Unidos está formando a jueces en todos los países no es gratuito que hayan encarcelado a Lula no es gratuito que estén persiguiendo a Correa no es gratuito que estén persiguiendo a Cristina no es gratuito que quieran encarcelar a Abel Zelaya no es gratuito el impeachment con Adilma Rousseff no es gratuito los juicios contra la alcaldesa de Madrid la de Barcelona es una nueva estrategia del poder queda feo que torturen a gente que la desaparezcan que la asesinen entienden que en el siglo XXI pueden reinventar el fascismo de una manera elegante vestido con trajes de Armani todo lo que estamos viviendo con esa impotencia tiene que ver con que ellos llevan muchos años formando jueces para que hagan a través de la judicatura lo que estamos viendo que es no reconocer los resultados de las urnas tenemos la obligación de ver estas cosas tenemos que tener ojos en la sociedad civil y por eso les insisto partidos de nuevo tipo son esenciales y como les decía al comienzo si estamos fragmentados es imposible que lleguemos a estos lugares clases medias y sectores populares se tienen que encontrar en las calles no solamente en la política y si haces eso puede ser que por ese roce consigamos lo que conseguimos en España con el 15M que es repolitizarnos y construir un nuevo relato y esa repolitización y esa construcción de un nuevo relato es lo que ha permitido que la política en España cambie radicalmente y tengamos por ejemplo al yerno del rey en la cárcel por ladrón algo que hace 10 años sería imposible ¿saben por qué? porque la repolitización del pueblo y la construcción de nuevos relatos significa la construcción de conciencia como siempre me gusta recordar que decía Bertolt Brecht solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza muchas gracias bueno hola se me pasó saludar lo hacemos tardíamente pero lo hacemos en el centro cultural se está desarrollando aquí en este momento esta semana el décimo congreso de poesía latinoamericana en el centro hay poetas destacadísimos de 10 países de Centroamérica y de nuestro continente algunos de ellos dejaron la lira poética para estar acá acompañándonos en estas reflexiones de la política así que bienvenidos también a nuestro centro cultural gracias por acompañarnos y reiteramos y reiteramos el saludo a los compañeros compañeras que están afuera siguiendo este debate por la pantalla le damos la palabra entonces a la diputada Cristina Álvarez Rodríguez que dificultad las mujeres somos valientes Juan Carlos gracias porque después de acá del compañero monedero la verdad que bueno primero muchísimas gracias a todos y a todas por invitarme y poder participar y reflexionar juntos esta tarde noche en un día tan particular para la gran mayoría del pueblo argentino cuando se está viviendo una sesión en la Cámara de Senadores en la cual muy probablemente esto que monedero hablaba con tanta precisión respecto a la estrategia de la construcción del partido judicial que nosotros llamamos bueno se le está facilitando el camino la verdad que lo primero que quería reflexionar es sobre la relación de los datos duros y los valores me parece que el gobierno de Néstor y de Cristina la experiencia que nosotros atravesamos en los 12 años fue un buen gobierno en los hechos la verdad que fue un buen gobierno en hechos duros y pienso en esos hechos duros vinculados a cuestiones muy concretas que todos podemos recordar datos duros 5 millones de puestos de trabajo 3 millones de nuevos jubilados asignación universal por hijo podemos hablar de matrimonio igualitario podemos hablar de ley de identidad de género y podríamos seguir entre derechos y datos duros datos duros construidos y sin embargo creo que bueno que tuvieron una alta capacidad desde el neoliberalismo que hoy gobierna en la Argentina de crear un andamiaje ideológico para neutralizarlos a esos datos duros y la verdad que ahí inculcaron algunos marcos referenciales que yo quiero que hoy traigamos aquí juntos frases como así no podíamos seguir o como dejaron una bomba o como si pasaba un día más se hubieran robado todo o como vivías en una ficción o ya éramos Venezuela los escuchamos pero lograron hacer pie en grandes sectores sociales y hablan también permanentemente de la pesada herencia también hablamos ¿no? de la pesada herencia cuando el real problema es el heredero y sin embargo hablan de esto y también la reflexión de García Linera cuando nos relata a los argentinos también y nos dice que se construyeron muchas conquistas pero que faltó la instalación de esos derechos bajo concepto de ciudadanía en términos de no perder esos derechos adquiridos o conquistados creo que también eso es interesante pienso en el fútbol para todos quizás porque cada fin de semana mi compañero quiere verlo no lo ve y putea varias horas del fin de semana por este motivo y yo digo pensé cuando en la campaña prometieron que el fútbol para todos iba a perdurar pero luego así como lo prometieron lo quitaron que iba a haber una movilización popular y sin embargo lo que hubo es era un aparato de robo sistemático desde el Estado en convivencia con y por lo tanto está muy bien que ya no lo tengamos más y que haya que pagar para verlo aunque se haya digamos puesto en jaque uno de los compromisos de campaña hablo del fútbol para todos por no hablar de tantos otros que prometieron y no cumplieron hoy Argentina con los resultados de la restauración neoliberal que vivimos está con una descripción que no sirve de mucho que la hagamos todos la vivimos a diario nosotros tenemos una recesión con alta inflación el retorno al mundo endeudándonos por 100 años con cuentas secretas en Panamá fuga de capitales extranjerización de la economía cae la producción nacional el empleo argentino aumenta la pobreza la indigencia cierran más empresas de las que abren todos los días hay unos tarifazos impagables los sueldos imparitarias a la alza y una concentración de la economía que tiene su más cabada expresión en el gabinete nacional o en el estado que hoy está ocupado por los hombres que representan los mismos sectores en un mostrador redondo atendiendo sin ningún tipo de discusión del lado del estado y del lado del mercado por igual algunas enseñanzas de esta experiencia bueno todo este relato de lo que vivimos de la restauración neoliberal no quiero dejar de decirlo que está en un país normal esta fuerza que nos hace vivir en esta realidad no podría ganar y sufriría una gran derrota inmediata sin embargo todo se vuelve dudoso cuando entramos en la dimensión de los valores y en la atribución que las ideologías hacen sobre las razones de lo que percibimos como lo real entonces tiene una capacidad de nombrar ahí volvemos pero sí algo que vos decías recién ellos tienen una capacidad de nombrar interesante donde plantean algunas cuestiones que quiero mencionarlas porque las vivimos hace muy poco en los 90 Cavallo hablaba de la privatización de las jubilaciones la llamaba la ley de solidaridad previsional ¿quién no querría estar con la solidaridad previsional? en Estados Unidos en la baja de impuestos a los ricos se llama ley de alivio fiscal ¿cómo no nos gustaría aliviarnos a todos un poco? y en Argentina recientemente el blanqueo de capitales y juicios previsionales se llama la ley de reparación histórica bautizada por el macrismo macri venía a unir a los argentinos bueno la verdad que unir significaría que estaba digamos que había una grieta que él viene a sellar y la realidad es que por supuesto que hay una grieta pero no es una grieta que inventamos nosotros porque esto también pareciera que la grieta es la generada desde el campo popular cuando se resiste a la opresión sobre sus derechos y me parece que esto también tenemos que dejarlo en un lugar claro que lo popular no odia nosotros cuando sentimos desde el peronismo que es mi espacio político pero siempre en un frente más amplio y nos integramos en la conquista de derechos es desde la igualdad desde el amor desde la construcción de lo colectivo así que me parece que estos propósitos nefastos el neoliberalismo los vende revestidos de una perspectiva idealista y creo que nosotros tenemos que tener enseñanzas después de la derrota del 15 y hacia el triunfo del 19 lo primero que contar los datos duros puros no alcanza cuando los hechos no encajan en una manera de ver la realidad los hechos rebotan pero la mirada permanece quienes más hablaron del fin de las ideologías son quienes las más usaron para esconder las causas causantes y sus verdades nosotros hablábamos de necesidades y ellos nos hablaron de deseos y esto también es parte de las enseñanzas por otro lado que también el pueblo argentino pudo votar identidades aunque no coincidan con sus intereses nosotros no pudimos comprender eso nosotros creíamos que siempre el pueblo argentino iba a votar a una persona que representara sus intereses y por eso a veces sectores más vulnerables sectores populares acompañaron a Cambiemos y lo otro es que el mejor programa a veces no le gana la emotividad con el mejor programa no alcanza tiene que estar el mejor programa y la emotividad y también el show mediático de la TV actual donde cualquier argumentación muere en el mismo instante de un buen golpe de efecto podríamos llamarlo la dictadura o el látigo del panel al que estamos sometidos a diario cada vez que uno enciende o quiere ver algún programa de actualidad o de política finalmente si la derecha usa valores nosotros que siempre usábamos valores volvamos a usar también valores justicia social versus exclusión y me pregunto dónde está la moralidad igualdad versus concentración si hoy el 1% de la población mundial tiene más riqueza que el resto del planeta solidaridad versus egoísmo con la eficacia que tiene Cambiemos con ese discurso perverso del destino personal o individual excindido de las decisiones públicas y del Estado ese discurso de si te va bien a vos no es por el modelo es por vos es por tu esfuerzo individual y bajo la plena convicción y en nombre de mis compañeras del peronismo feminismo que están acá en la sala Julita con una perspectiva nacional popular democrática y feminista es que esperamos aportar en esta nueva novedad política para las que somos mujeres no es muy novedoso pero para el resto que nos descubrió o nosotras que tuvimos la capacidad de visibilizarnos con más fuerza y organizarnos con más fuerza la novedad política de este proceso de emancipación de las mujeres argentinas que en realidad no es un proceso excluyente nuestro sino que lo que debe la es la injusticia social que no se tolera más denuncia la injusticia de género porque denuncia la injusticia social termino con una frase de Lula que dice que el mejor gobierno no es un producto de un laboratorio no se saca de un libro el mejor ejemplo de gobierno se saca de una madre o sea ella siempre va a cuidar al más debilitado si tiene que dar un pedacito de carne de más ella dará al más debilitado si tiene que dar una mamadera de más ella dará al más debilitado ella adora a todos ella ama a todos pero aquel debilitado no es el más bonito no es el más inteligente es el más necesitado y ese es el espíritu de madre yo te confieso dice Lula que gobierno el país con el espíritu de madre el rico no necesita del Estado gracias Carlos Geller bueno buenas noches a todos y todos primero como acá Monero varias veces habló de los economistas les voy a aclarar que yo no soy economista soy técnico mecánico no se rían porque es verdad y si hablo de economía tiene que ver porque la vida me ha puesto en un lugar donde tuve que aprender una cantidad de cosas que lamentablemente no las aprendí en la academia las aprendí en la vida concreta la aprendí con la suerte que la vida me dio de poder trabajar en un movimiento el movimiento cooperativo que en el marco de una sociedad regida por otros valores preserva conserva una cantidad de valores que tienen que ver con las cosas de las que estamos hablando aquí que tienen que ver con esencialmente la solidaridad que tiene que ver con la igualdad de oportunidades el movimiento cooperativo nace como un intento de dar una respuesta alternativa al capitalismo a la injusticia del sistema capitalista por lo tanto en su definición fundacional es una alternativa no capitalista o anticapitalista esa es una primera cuestión la segunda cuestión Monedero lo decía pero lo quiero volver a repetir estamos en el centro cultural de la cooperación y el centro cultural de la cooperación y eso tal vez vos no lo sabés se construyó en medio de la crisis del 2001 2002 se inauguró en medio de la crisis porque nuestro líder el compañero Florian Gorini nos decía permanentemente y así está dicho allí en la entrada que la batalla cultural era la madre de todas las batallas y entonces cuando en la Argentina todo estaba paralizado cuando nadie hacía nada cuando crecía el desempleo cuando los boliches cerraban las pymes quebraban los jóvenes se iban masivamente del país aquí en la calle Corrientes en pleno centro de la capital de este país nosotros construíamos con esfuerzo y con un gran entusiasmo y con mucha fe este centro cultural de la cooperación porque sabíamos que este iba a ser un lugar desde donde íbamos a dar parte de esa enorme batalla así que estamos muy felices de que vos estés hoy aquí con nosotros porque nosotros venimos luchando desde toda una vida entendiendo que esa batalla cultural es decisiva y que la damos en desigualdad de fuerzas en una enorme desigualdad de fuerzas pero la damos también con una enorme convicción que es la que nos da la de estar seguros y convencidos que la razón está de nuestro lado porque lo que nosotros defendemos son los intereses de la mayoría de la sociedad los intereses de la mayoría del pueblo argentino como otros lo hacen en otras latitudes dicho esto algunas reflexiones también que me parecen interesantes interesantísimas todo este tema de las izquierdas y las derechas porque a veces creo que la terminología nos puede confundir acá en la Argentina a veces nos encontramos con autorreferenciados izquierdistas que por ejemplo cuestionan los movimientos populares que se han desarrollado en la región y que han estado invariablemente en contra no solo en la Argentina en Brasil en Venezuela en Ecuador en Bolivia etcétera etcétera entonces el tema de las etiquetas el tema de las autodenominaciones y demás también tienen un valor relativo que hay que repensarlo en definitiva yo creo que es más práctico y nos sirve más si lo pensamos en términos de cuestiones bien concretas el mundo tiene una opción o lo regula el mercado o lo regula el Estado y en esa primera gran opción aparece la primera gran definición que alinea yo diría a la sociedad a las ciudadanías del mundo entero nosotros tenemos un gobierno y un presidente que nos propone un Estado canchero vamos a decirle a Monedero que canchero en porteño tiene una acepción de tipo piola pero no él no habla de eso él habla del canchero que arregla la cancha lo dice en términos concretos y lo ha dicho en el foro del mundo de la libre empresa en Davos en Davos al poco de asumir el presidente fue y dijo nosotros queremos un Estado canchero que prepare la cancha para que ustedes jueguen no invento nada está dicho con esas palabras no creo que hayan sido demasiado diferentes y hace poco en el foro de la convergencia empresarial uno de los centros ideológicos del pensamiento neoliberal en la Argentina dijo ya hemos hecho lo principal para sacar la traba que significa para ustedes el Estado ahora les toca a ustedes jueguen insisto allí tenemos planteada una de las cuestiones fundamentales porque siempre alguien regula por eso o lo regula el mercado entonces si el dólar es libre entre comillas lo regula el mercado la oferta y la demanda puede valer cualquier cosa ¿quién puede decir cuál es el precio del dólar es la lógica de la oferta y la demanda alguien que quiere comprar cuánto está dispuesto a pagar y alguien que quiere vender cuánto quiere cobrar así de sencillo sin embargo después esto tiene una complicación resulta que ese precio del dólar determina cuánto vale el maíz y el maíz lo comen las gallinas los cerdos las vacas todos los animales que luego los humanos consumimos y por lo tanto el precio de esos alimentos va a variar como varía el precio del dólar entonces no es indiferente para la sociedad ni un problema solamente para los que compran o venden dólares sino que es para el conjunto de la sociedad y si el trigo vale más dólares vale más dólares la harina y si la harina vale más dólares el pan vale más dólares y los fideos valen más dólares y así de corrido podríamos pasarnos el día dando ejemplos lo que sucede es que esa supuesta libertad fíjense que no es libertad para todos por ejemplo no es libre para discutir salarios y sobre todo no es libre para discutir salarios del sector público compañero y amigo rector nos ha dado la referencia es terrible ustedes se dan cuenta que la comunidad universitaria argentina está paralizada porque el estado le ofrece un aumento salarial del 15% que es la pauta corregida a diciembre del año pasado del 10% inicial que dijeron en el presupuesto verdad como ellos lo llaman que era del 10% que era la inflación que íbamos a tener este año y él como prudente profesor que es dijo habló del 30% y el 30% ya ha quedado atrás y es un piso de lo que será la inflación y hasta los diarios semioficialistas o oficialistas están recogiendo estos días que el salario va a tener para fin de año una pérdida de valor real del orden del 8% es decir que no todo es libre en el mercado libre aunque parezca un juego de palabras porque como yo no me canso de repetir el ajuste significa un cambio en los precios relativos de las cosas si todo variara de la misma manera no habría ajuste para que haya ajuste algunas cosas se tienen que atrasar frente a las otras y curiosamente en la Argentina como en muchos países como Grecia como recién también nos recordaba Monedero que dicho sea de paso dicen Grecia ha vuelto a ser libre con lo cual están reconociendo que estaba esclavizada porque se ha vuelto a ser libre pero luego inmediatamente dicen pero no tanto porque va a tener que seguir cumpliendo con planes hasta el 2022 creo de todas las cosas que aún le faltan hacer y ese fantástico proceso que han llevado adelante de cumplir a rajatabla lo que le ha encomendado a la troika que es más que el Fondo Monetario tienen la ventaja de que tienen una troika no solo al fondo tienen al fondo al Banco Central Europeo y al Mercado Común Europeo ¿no? a la Comisión entonces esa troika le ha impuesto un plan hace ya 8 años y luego de esto el país tiene un 25% más chico su producto bruto escuchen bien un 25% más chico y no lo piensen en términos bueno pero Grecia está tan lejos el modelo de lo que se hizo en Grecia es el modelo de lo que se quiere hacer acá 25% el producto más chico la deuda 180% del PBI el desempleo 20% vamos a decirle a Macri que se ufana de tener el récord de que hemos conseguido el crédito más grande de la historia que los griegos nos han ganado lejos porque han recibido 280.000 millones de euros de préstamos de la troika durante estos 8 años lo que los ha convertido en uno de los países que tienen el récord de ser uno de los países más endeudados de la historia es una foto en la que no podemos dejar de mirarnos porque todos los datos de Grecia de hoy son peores de los que tenía Grecia cuando fue llevada a esa situación y lo quiero completar con una cuestión política Papa Andréu el gobernante anterior anunció el tema de la firma del acuerdo con la troika como una nueva odisea que iban a transitar los griegos el gobierno de Cipras que ganó repudiando ese acuerdo y que llamó a un referéndum que tuvo una amplísima mayoría popular pidiendo rechazar ese referéndum fue doblegado por la fuerza con la amenaza de ser expulsado de la comunidad europea y de no sé cuántas plagas más y Cipras tuvo que volver a decirle a su pueblo que lo había votado primero contra el fondo y que había aprobado un referéndum luego diciendo que estábamos en contra del fondo a decirle no tenemos más remedio y agachar la cabeza y transitar ese camino durante ocho años desde luego que faltó la parte de la resistencia desde luego que faltó la calle desde luego que ese gobierno más allá de las intenciones que tenía terminó doblegado por la fuerza que tenía el poder concentrado al que trató de oponerse con el respaldo de una elección por lo que una elección no alcanza por lo que creo que además de una elección hace falta el pueblo movilizado hace falta la gente defendiendo sus conquistas porque de otra manera es imposible estamos de otra manera es imposible yo sé que el tiempo es tirano junio me hace seña con los dedos todo el tiempo así que y a las 9 nos tenemos que ir si no van a venir las bailarinas acá y bailamos me dijiste que me quedaban dos minutos nos ponemos a bailar acá me dijiste que me quedaban dos minutos y yo los voy a tratar de usar así que yo creo que lo que estamos es en un debate global y donde con las particularidades y las diferencias lo que pasa en el mundo se parece bastante hubo una pelea que en un momento dado el capitalismo ganó y que se quiso presentar como el fin de la historia y como el fin de las ideologías y a partir de eso yo digo que el capitalismo decidió cobrar la factura de lo que había invertido en construir el estado de bienestar tratando de frenar lo que era el desarrollo del campo socialista en un determinado momento y ahora estamos pagando la factura el capitalismo con su peor rostro el capitalismo donde ya los estados nacionales pasan a un segundo plano donde las corporaciones están por encima de los estados donde aparecen todas estas contradicciones que hasta los propios estados unidos tienen que plantear políticas proteccionistas porque las corporaciones norteamericanas se instalan en los lugares donde la mano de obra es más barata facturan en los lugares donde la tributación es más baja a través de todos los mecanismos que ellos mismos han creado porque ojo todos esos paraísos fiscales de los que todos hablamos no son islitas del caribe ni pequeños refugios extraños son todos territorio inglés norteamericano francés holandés etcétera etcétera el grueso de esos paraísos fiscales son territorio inglés y la mayor cantidad de plata offshore es movida a través del sistema financiero norteamericano no solo de Delaware sino de lo que tiene en otros lugares miren ustedes cuando a mí me tocó participar en la comisión parlamentaria y termino con esto con una anécdota que trataba el tema de la fuga de capitales aquella denuncia de las 4.000 cuentas tuve oportunidad de preguntarle al representante de un banco extranjero si me podía explicar una cosa que para mí era difícil de comprender no era difícil de comprender pero la pregunta tenía intención ¿por qué razón el banco que él representaba en la Argentina al igual que otros bancos internacionales tenían esa enorme cantidad de sucursales en lugares donde no había ninguna actividad económica? cuando uno mira no, no se rían si ustedes buscan la lista de sucursales que tienen los grandes bancos internacionales en Caimán Bermuda etcétera etcétera para que están y deben estar por esto que yo también repito muchas veces y para que la fuente sea insospechada Obama cuando era presidente en un discurso dijo que no sé si era en Caimán o Bermuda y no importa mucho había un edificio muy extraño dijo este edificio o es el edificio más grande del mundo o es la estafa más grande de la historia porque en un solo domicilio con un solo domicilio había registradas 12.000 empresas imagínense que hacían ahí esas 12.000 empresas que no producen nada contra eso estamos peleando ese es el debate principal un mundo regulado por las corporaciones regulado por el mercado o un mundo regulado por la representación de la sociedad que es el Estado asumiendo lo que dijo Cristina recién los ricos no necesitan regulación la regulación siempre ha sido pensada y es una necesidad de los sectores más débiles por eso los conservadores son siempre partidarios del libre mercado y por eso los progresistas siempre plantean propuestas con regulaciones de por medio gracias Jorge Tayana bueno yo voy a hablar largo porque estamos dispuestos a bailar así que si si llegan a las 9 nosotros no al revés voy a ser breve hay dos o tres cosas que me dan vuelta de lo que escuché de Juan Carlos y de los aportes de Cristina y de Carlos uno él hablaba de las tres grandes crisis y las reacciones en la región en la Argentina pero en la región tenemos una paradoja y es que la aparición del gobierno nacional popular progresista fue posterior por supuesto a la implementación del neoliberalismo pero anterior a la gran crisis del sistema del 2007 2008 es más la verdad que la crisis no nos sorprendió porque todo lo que hacíamos acá y en la región tenía que ver con la idea que ese iba a ser el resultado del modelo que se imponía en el mundo pero lo que sí nos sorprendió es que en general fuimos ingenuos es decir pensábamos que esa crisis muy rápidamente iba a mostrar que lo que hacíamos nosotros de apartarnos del neoliberalismo de buscar una política distinta de basarnos más en el desarrollo interno en la integración todas esas políticas en las que se coincidió mucho en la región iban a ser un ejemplo para los otros y no fue así hubo cosas que surgieron surgió surgió Sirisa en Grecia surgieron ustedes en España después vimos lo que pasó en Portugal pero digamos en general lo que nosotros pensamos que era bueno se acabó la ola neoliberal y ahora va a empezar una cosa distinta resultó en que se reforzó la ola neoliberal con el insider que vos mencionabas aparecieron los Macron los Macri los Trump todos esos personajes que reafirmaron una nueva versión de neoliberalismo y consolidaron entonces ese es un primer punto yo digo para entrar en el camino que vos decías de la necesidad de la reflexión y la visión crítica la visión crítica y autocrítica que siempre nos cuesta en la Argentina somos nostálgicos pero en general la responsabilidad siempre son de los otros hay una frase famosa que decía mi suegro que era profesor en la facultad era ingeniero y él decía no hay alumno que nos diga me saqué un 10 me pusieron un 4 el 10 siempre responsabilidad propia el 4 entonces pero bueno una de las cosas que hay que reflexionar es eso es decir porque el que insiste mucho en ese punto Pepe Mujica habla de dos cuestiones habla uno de la pérdida de la batalla cultural en el sentido que la idea que el desarrollo individual está necesariamente ligado a políticas neoliberales que rompan con las trabas que el Estado impone al desarrollo de todo y nosotros no logramos trascender con nuestra sana doctrina peronista de la comunidad urbanizada que solo el hombre puede realizarse en una comunidad que se realiza que es lo que decimos hace muchos años con éxito relativo pero digamos no logramos romper ese esquema eso nos ganaron y la otra que nos ganaron y que tiene importancia por una cosa que voy a desarrollar después es también respecto de la integración en todo nuestro proceso estuvo muy claro la importancia de la integración y de la integración entre iguales ¿no es cierto? por eso se rechazó la ALCA por eso se planteó fortalecimiento del Mercosur por eso se creó el UNASUR por eso se abrió la CELAC pero la verdad es que no dimos todos los pasos que había que dar para consolidar eso como algo lo suficientemente sólido que fuera la base de separarse ante este mundo impiadoso y y financiarizado ¿no? porque en en la reflexión de Juan Carlos sobre el tema del Estado aparece esto que el debilitamiento del Estado y el triunfo del neoliberalismo tiene que ver con transformaciones que hacen que incluso el keynesianismo muestre su agotamiento y entonces buena parte de los pensamientos que hubo en nuestra época en varios lugares era una especie de con un neokeynesianismo salimos del desarrollismo y ahí vamos bien y la verdad que estábamos ignorando que ese keynesianismo ya había entrado en crisis y que buena parte de los resortes estaban extranjerizados estaban financiarizados y que el tipo de regulación ya no podía ser ni individual tiene que ser global y tenía que ser también pensamos desde una perspectiva de de integración para ser eficaz eso me parece que es un elemento importante un penúltimo punto que quiero plantear es la relación entre gobierno gestión y partido movimiento me parece que eso es central nosotros seguimos teniendo tanto los peronistas como la izquierda una visión muy estatalista de la construcción del poder es decir sabemos estoy en contra de la teoría del acontecimiento como idea central de la construcción del poder sabemos que la herramienta del Estado es la única herramienta capaz de equilibrar la fuerza entre el movimiento popular y los poderosos sin el control del Estado es muy difícil por eso la lucha tiene como un objetivo recuperar el control del Estado para el gobierno eso está bien ahora creer que solo es el Estado la fuerza transformadora y que las correlaciones de fuerza se modifican y que las relaciones de poder se modifican solo del Estado es un error es un error porque es poderoso pero no consolidás poder en la sociedad en la batalla cultural con acordarse de Gramsci sería suficiente digamos el concepto de hegemonía en la batalla cultural es esencial y no descansa solo en la apropiación del Estado descansa en la fuerza que tenés en la sociedad y en el poder de transformar la realidad me parece que también en general en casi todos nuestros procesos y eso se puede ver no solo en la Argentina se puede ver en Brasil se puede ver en Bolivia se puede ver en Venezuela se ha visto en Ecuador también se ve en parte en Uruguay la centralidad que se le dio a la gestión y a la experiencia en el Estado y el raquitismo con que se encaró el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad aquellos que los peronistas llamábamos las OLP que son las organizaciones libres del pueblo o sea la idea de que los sindicatos los partidos los grupos culturales las asociaciones civiles los clubes las asociaciones todo eso tenía una fuerza y tiene que tener una vida que es la que te garantice la capacidad de reproducción y de generación de políticas creo que eso lo hemos aprendido en estos años y lo estamos haciendo no quizás con toda la velocidad que se debiera pero en la sociedad argentina creo que hay un fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil que van a mejorar la correlación de fuerzas porque si mantenemos algunas cosas muy positivas obviamente la prensa está muy cerrada si tenemos una gran capacidad de movilización pero la movilización es una herramienta poderosa de generación de conciencia de mostrar situaciones de permitir organización pero no es la única herramienta capaz de transformar el poder mucho menos en una sociedad que tiene una revolución tecnológica que modifica las formas en que se acumula se construye y se disipa el poder así que ahí hay un tema importante para mantener y lo otro lo último que terminaría es con lo con lo político nosotros en la región pero en particular en la Argentina tenemos un desafío muy inmediato el triunfo de López Obrador es extraordinario la batalla de Lula es decisiva es extraordinariamente importante para Brasil pero para todos nosotros en la región y nosotros tenemos creo yo la obligación política como militante del movimiento popular de derrotar a esta canalla conservadora que nos gobierna el año que viene no es una tarea sencilla es una tarea compleja y hay que superar muchísimas limitaciones muchísimas fragmentaciones muchísimas contradicciones que existen y al mismo tiempo hay que construir un marco común y una posición política que devuelva la esperanza que canalice la voluntad de lucha del pueblo que defienda los derechos que este gobierno sigue conculcando una vez más y que abre una esperanza de triunfo y de recuperación del gobierno para una política que respete a los argentinos que respete el trabajo y que respete la dignidad humana bueno le vamos a dar los últimos minutos a monedero quiero de cualquier manera si ustedes me permiten hacer un brevísimo comentario siguiendo de alguna manera lo que planteó Carlos Heller que por supuesto este por alguna rara casualidad comparto ya que bueno tenemos el mismo origen desde todo punto de vista y bueno y un derrotero en la vida en lucha social política alrededor de este movimiento y de nuestras ideas políticas así que está aclarado este es un centro cultural efectivamente que fue creado para hacer un aporte al debate de ideas nosotros no lo vamos a resolver pero si teníamos quienes Floreal Gorini fundó esto lo hizo con la idea que podíamos hacer un aporte luchamos por hacerlo Floreal cuando fundó este centro planteó que es un centro cultural popular de izquierda por lo tanto hoy ha sido muy mentado y yo debo hacer algún comentario ya que acá además hay decenas de investigadores del centro cultural este es un centro cultural de las artes y las ciencias sociales en todo caso dos cuestiones por un lado que efectivamente es una categoría en debate es una categoría histórica la izquierda por lo tanto no está congelada y forma parte de los debates de esta época y de todos los tiempos yo diría desde que nace la idea de la izquierda en la convención de la revolución francesa siempre estuvo en debate lo cual es absolutamente yo diría lógico porque insisto es una categoría es una categoría histórica lo que viene lo que viene a cuento en todo caso para no hacer una cosa que hoy no supera es que efectivamente en esto de la autocrítica la crítica de las visiones que cada uno debe tener de sus historias más allá de las nostalgias que bueno yo creo que es legítimo porque es un rasgo humano tenerlas pero lo que es vital sostener sí son las identidades y las historias creo que nosotros hemos aprendido desde la izquierda que tenemos que tener efectivamente una perspectiva latinoamericanista y una perspectiva en un país donde hay un movimiento social cultural y político de tanta trascendencia como es el peronismo de tener una perspectiva de unión en la lucha social cultural y política entre las izquierdas la izquierda y este fenómeno social cultural y notable que es el peronismo y que en todo caso debemos reconocer dos cuestiones una que el kirchnerismo nos ayudó a unos y a otros a unirnos en un proyecto común no sólo mientras fuimos gobierno vino la derrota sino ahora fundamentalmente nuestro nuevo reto histórico que tenemos para recuperar para recuperar el gobierno en los próximos tiempos por allí hay un eje principal entendiendo por la izquierda no esa que decía Heller que no es izquierda aunque esté disfrazada porque no porque es una se llaman de izquierda pero están contra Néstor contra Cristina contra Lula contra Dilma contra Fidel contra Correa no se puede ser de izquierda en el continente en esta época de esa manera la izquierda somos nosotros efectivamente unido al peronismo y a otros afluentes de otro tipo con los que vamos a ir al triunfo como decía Cristina y debo decir con toda franqueza que efectivamente aquí en la Argentina en estos tiempos desde que ganó Macri aparecieron algunos con una novedad que como si fuera una novedad que la derecha es democrática hay un gobierno que ganó las elecciones legítimamente efectivamente eso es así de cualquier manera sería discutible porque cuando los medios de comunicación los dominan totalmente ellos no es una elección democrática es una elección condicionada por ese elemento de época tan determinante pero no es un gobierno democrático más allá de la de la legitimidad de la legitimidad de origen y vos decías y yo concuerdo pero tengo que hacer una salvedad que la derecha a poco de andar inmediatamente reniega de su carácter democrático esa es la historia del mundo también de nuestro país inmediatamente reniega y Macri lo acaba de hacer ahora yo debo decir que el tema del sufragio universal que es una conquista del pueblo es una conquista de los trabajadores histórica y no es un regalo de los grupos de poder aprendí ese debate acerca de que la democracia lo decía al inicio hoy cuando abrí que la democracia es un interés central de los trabajadores y de las grandes mayorías sociales y no de la derecha debo decir que lo aprendí de Rosa Luxemburgo no puedo dejar de decirlo ¿no es cierto? ¿por qué? porque el debate de la democracia no es un debate actual es un debate que viene desde principios del siglo XX y va a seguir ese debate por los tiempos de los tiempos bueno te doy la palabra ahora sí para que vos termines gracias no, no, pero muy breve porque tenemos que entregar la sala no era chiste era verdad claro claro tiene usted tiene usted razón muchísimas gracias yo recuerdo una vez en Colombia que me invitaron a dar una charla parecida a esta y había una suerte de seminario y había muchos profesores alemanes yo estudié en Alemania y recuerdo que había allí muchos alemanes y yo les dije a los compañeros colombianos me vais a perdonar pero la reflexión alemana aquí dime tú cómo traduces al alemán ay mi diosito échame una mano le pides a Habermas que traduzca ay mi diosito y le da una apoplejía quiero con esto decir que que el nivel intelectual de esta mesa a mí me desborda y quiero decirle sinceramente que siempre cuando yo vengo a Argentina vengo asustado porque digo esta gente lea a Schopenhauer en el subte entonces van a decir españoles no tienen ni idea de nada y tal entonces bueno bromas aparte creo que creo que que hay un nivel muy importante y que creo que estas reflexiones que a mí me enriquecen varias cosas muy telegráficas miren yo creo que que una de las ideas devastadoras para el ámbito amplio de ese espacio antaño llamado izquierda es que hemos perdido la utopía y la derecha tiene una utopía y la derecha tiene una utopía muy canalla y les pongo un ejemplo que en España es muy relevante ¿no? y creo que en toda Europa y tiene que ver con que la derecha nos promete que cualquier sueño que tengamos se convierte en un derecho siempre y cuando lo mercantilicemos a una pareja gay que quiere tener hijos y claro que quiere tener hijos no significa que quiere adoptar un hijo y quererle mucho sino que quiere trasladarle sus genes que también yo pondría en discusión que implica ese deseo ¿no? si realmente quieres criar a un hijo o realmente lo que quieres es tener ese prurítono de trasladar tus genes y claro el planteamiento es que como yo tengo el sueño de tener un hijo quiero que se convierta en un derecho y la única posibilidad es mercantilizándolo comprándome un vientre de alquiler en un país donde haya gente pobre o en mi propio país si hay gente pobre dispuesto a convertir su vientre en algo alquilable para convertir ese sueño en derecho de una persona que puede pagarlo esta idea es terrible y es devastadora porque cualquiera puede soñar que teniendo dinero va a satisfacer cualquier tipo de sueño y encima la trampa es que el modelo neoliberal te dice si lo deseas tienes derecho que es una construcción devastadora como digo ah que tú deseas algo lo que sea lo que sea incluso que ya no es que te compres un riñón sino que le compras un útero a una señora que lo va a hacer ¿por qué? antes de venir acá acabo de terminar un libro sobre la izquierda y de repente en una librería viniendo para acá oje y había una colección de esas de autoayuda por cierto es la sección que crece y crece en las librerías yo siempre digo que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva y la autoayuda colectiva se llama política es lo único que funciona yo el libro este que hice del curso urgente de política para gente decente cuando iba a las grandes librerías agarraba un tomo y lo llevaba a la sección de autoayuda no crean que es broma a mí me daba vergüenza digo me agarren qué vergüenza a ver cómo lo explico pues yo decía por un lado aquí se va a vender más y por otro lado creo que es donde tiene que estar porque creo que de verdad la única autoayuda que funciona es la colectiva pero bueno lo que quería trasladar que creo que es realmente relevante es que ellos han sido capaces de construir en ese mundo de interrelaciones mercantiles donde el espacio que nos imaginamos es un espacio basado en la capacidad de consumo que vamos a tener donde si sus hijos les dicen a ustedes papá, mamá voy a estudiar filosofía usted dice ay qué disgusto me das porque por muy progresistas que sean ustedes dicen ay mi hijo, mi hija con filosofía qué va a hacer siempre cuento que hemos visto los documentales de National Geographic que nace un potrillo y a los dos minutos se está dando una vuelta o la mamá jirafa pare a una jirafita y estira las patitas de una manera imposible y se va a dar una vuelta en cambio nosotros necesitamos cuando nacemos el cuidado de nuestros padres hasta los 30 años ellos tienen una idea de utopía que se realiza y se actualiza en el mercado y nosotros no lo concretamos de la misma manera yo siempre digo que no tenemos el dibujo alternativo pero cada vez que decimos que no y decimos un no generalizable es una tesela que es una de las pequeñas piececitas del mosaico y al final el dibujo lo vamos a completar cuando tengamos todos esos noes establecidos y que al final nos van a construir la alternativa y es verdad que nos exigen que tengamos una alternativa siempre nos hacen preguntas y nosotros hemos perdido la capacidad de hacer preguntas incómodas Bertolt Brecht era maravilloso haciendo preguntas incómodas decía ¿qué es robar un banco en comparación con fundarlo? eran preguntas que de repente te quedas como ahí como como dudando en cambio fíjense ustedes ellos se han acostumbrado porque también tienen mucha gente pensando en esta dirección nosotros hemos sido muy fuertes en la política en España porque controlamos bien las redes y hemos hecho una cosa que la izquierda no suele hacer tenemos humor y el humor es devastador para ellos a nosotros nos han acusado de ser de ETA de ser bolivarianos de ser cualquier barbaridad entonces siempre cuando yo iba a la televisión y me decían eso y decía sí, sí, mire tiene usted toda la razón hemos decidido que los lunes los miércoles y los viernes vamos a ser de ETA los martes los jueves y los sábados vamos a ser bolivarianos y como somos un país católico el domingo descansamos entonces cuando te estaban acusando de tarra boli tú le salías con estas y se quedaban absolutamente descolocados la risa la risa le quita la solemnidad a los idiotas la risa es muy relevante porque por eso al poder le molesta la risa solamente se la toleraba al bufón porque el bufón al ser una persona encorvada le podía decir las verdades pero no le hacían mella porque lo decía una persona deforme en cambio cuando la risa la estableces de igual a igual es devastadora igualmente para el poder lo relevante es que tenemos que preguntarnos qué hacemos contra esa articulación del deseo convertido en derecho vía mercantilización que hace y promete el modelo neoliberal yo lo hago con mis alumnos digo ¿tenéis derecho sobre vuestro propio cuerpo? sí eso significa que podéis tener las relaciones sexuales que queráis sí eso significa que tenéis derecho a la interrupción del embarazo por supuesto eso significa que tenéis derecho a vender un riñón y de repente en la primera discusión una parte importante dicen sí estudiantes de primero de universidad y le digo ah ¿y creéis que es un derecho que tengas que vender un riñón? vamos a analizarlo y de repente claro simplemente en una clase que analizas que si vendes un riñón es porque no tienes para vivir porque solamente tienes dos y si te falla el otro te jodiste entonces en esa reflexión de repente los propios estudiantes de primero se dan cuenta de que vender un riñón es una señal de una sociedad podrida aquello que decía en el contrato social ruso una sociedad justa es una sociedad donde nadie es tan rico como para poder comprar a otra persona ni nadie es tan pobre como para tener que venderse y fíjense que en la construcción esta la gente cree que tiene derecho a vender un riñón por la misma libertad que tiene derecho al interrumpir su embarazo tiene el derecho a tener relaciones sexuales con quien quiera y le dices no si tú vendes un riñón has perdido tu libertad si tú vendes un riñón es que esa sociedad te está abocando a la lucha de todos contra todos y de ahí fíjense ustedes podemos dar el salto a que la prostitución tiene el mismo problema yo no conozco ninguna prostituta que quiera que su hija sea prostituta y hay gente que desde el nombre de la libertad de los cuerpos dice no, no, no quien quiera ser prostituta que quiera cuidado cuidado porque no conozco insisto a ninguna prostituta que quiere que sus hijas sean prostitutas por tanto cuando la gente se prostituye que curioso que siempre son mujeres las que se prostituyen yo me quedo de piedra cuando una luna me dice cuidado con la prostitución porque solamente para nosotras la prostitución es una salida no para los hombres es para nosotras y de repente ese empoderamiento de las mujeres les aseguro que va a cambiar radicalmente muchas cosas en nuestras sociedades por tanto les traslado que tenemos pendiente la reflexión sobre cuál es nuestra utopía y que tenga la posibilidad de desmantelar la utopía de ellos haciendo ver que ese derecho no es un derecho tú no tienes derecho a tener un hijo no tienes derecho ¿dónde está? escrito y ¿dónde está argumentado? que porque sea una pareja homosexual tiene derecho a tener un hijo de tus propios genes no me da la gana porque me estás convirtiendo a mi sociedad en una sociedad donde los cuerpos de los seres humanos se convierten en mercancías y por tanto me estás degradando radicalmente mi sociedad la estás convirtiendo en una lucha de todos contra todos y no te lo tolero porque es una cosa que excede tu derecho es una cosa que nos corresponde al colectivo y una sociedad donde una mujer puede vender su cuerpo para que alguien se dé el deseo de tener un hijo de otra persona es una sociedad donde en el fondo nos tenemos que perder el respeto unos a otros eso hay que argumentarlo eso hay que explicarlo porque si no de repente nuestra ausencia de utopía y la suya nos termina devorando muy rápidamente cuidado con la corrección política a menudo la izquierda ha sido incapaz como les decía no solamente de reírnos de nosotros mismos sino también de romper los límites de lo formal y resulta que hemos dejado la incorrección política a la derecha a mí me ha parecido siempre un error que nos riéramos de las torpezas de Trump y compañía porque les estábamos haciendo crecer en el fondo había un elitismo de universitarios que mira que mal habla mira que no sé qué y mucha gente decía pues yo soy así y por tanto fíjense ustedes a veces hay una crítica torpe que en el fondo está entregando una cierta normalización y una cierta incultura a que sea representada solamente por la derecha y eso es un profundísimo error otra idea esencial otra idea esencial dos minutos otra idea pues muy 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 brevísimo el jefe de la patronal francesa hace ocho años telegráfico como decía como decía no nada hace unos años el jefe de la patronal francesa dijo que había que sacar de la constitución francesa todos los artículos que había colocado ahí el consejo nacional de la resistencia que es el que escribe la constitución francesa del 46 son los antifascistas los que meten en las constituciones todos los elementos que también están en la constitución argentina todos los elementos que incorporan los derechos sociales había la derecha se había convertido en fascista habían perdido la guerra y por tanto tuvieron que asumir ahora se sienten fuertes y quieren sacar de nuestras constituciones todos esos todos esos derechos cuidado que hay una cosa conceptual que no estoy un poco de acuerdo con dos cosas que se han dicho en la mesa miren no han vaciado el estado han mutado el estado el modelo neoliberal se hace fuerte a partir del 73 con el bombardeo del palacio de la moneda donde Pinochet va a llamar a los Chicago Boys que van a plantear que el desarrollo de la economía tiene que ser sin sindicatos y sin derechos de los trabajadores luego continúa en el 78 con Juan Pablo II que el señor tenga en su gloria donde le rompe la columna vertebral a la teología de la liberación y coloca en su lugar a los legionarios de Cristo y al Opus Dei a los legionarios de Cristo con el padre Maciel un pederasta un tipo que hace cierto eso que yo siempre digo que estoy en un colegio de curas y que no sé que me daba más miedo si los curas que me golpeaban o los curas cariñosos ahí fíjense ustedes 73 Chile 78 Juan Pablo II en el 79 Margaret Thatcher en el 80 Ronald Reagan en el 81 y en el 82 Felipe González como un responsable de la socialdemocracia internacional que ya ha asumido el neoliberalismo como un principio de funcionamiento de las izquierdas europeas quiero con esto plantearles que va a ser desde el aparato del Estado que van a cambiar las cosas hoy el mayor negocio neoliberal es tener el aparato del Estado pero que negocio puedes hacer de 60.000 millones entregados a la banca en un rescate si no tienes el aparato del Estado es decir el aparato del Estado hoy se ha convertido en la herramienta de ellos ellos saben que hay crisis económica necesitan el aparato del Estado para ahondar en el beneficio y para tener al ejército y a la policía a las cuales les han dictado cuál es la nación que tienen que defender en nombre de su honor para salvaguardar nuestro enfado cuando están vaciando nuestras arcas yo tuve una discusión con John Holloway muy fuerte porque él decía que no podemos acudir al aparato del Estado porque nos devora yo decía si es verdad nos devora por eso necesitamos vacunas pero sin el aparato del Estado es imposible que transformemos nada yo sé que el Estado es parte del problema y parte de la solución que estoy absolutamente claro al respecto pero si no tenemos el aparato del Estado olvidémonos de nada eso es lo que nos quieren que estemos en los movimientos sociales en las calles es que ellos tienen todo y no se olviden de una cosa esencial cuando ellos están en el gobierno utilizan el aparato del Estado a su favor y cuando no están en el gobierno siguen teniendo poder es la discusión de Kautsky con Lenin en un libro famoso donde el pobre Kautsky quedó para siempre catalogado como el renegado Kautsky Kautsky le está diciendo a Lenin me estás asustando a la gente deja de fusilar a los Romanov no hagas esas cosas que están feas y entonces Lenin le dice a Kautsky eres un idiota y Kautsky no era cualquier persona Kautsky era el albacea el albacea de los textos de Marx es el que los va a elaborar después de Engels no era cualquier tipo pero claro Lenin le dice tenemos el gobierno pero no tenemos el poder Néstor podía tener el gobierno pero no tenía el poder igual que Cristina no nos engañemos el poder lo tienen ellos ellos siguen teniendo los bancos los medios de comunicación sectores del ejército las relaciones internacionales la diplomacia las relaciones con Basilea ¿el qué? claro la justicia los bufetes de abogados es que lo tienen todo es que lo tienen todo y por eso les decía que es muy importante que entendamos que tenemos el gobierno pero no tenemos el poder incluso el aparato del Estado como les quería contar antes no es que sea el Estado el Consejo de Administración de la Burguesía pero sí que tiene sesgos y saben ustedes de qué depende que esos sesgos se conviertan en reales o no de la correlación de fuerzas por eso mi planteamiento es un planteamiento posmarxista o de algunos marxistas que dicen es verdad el Estado es lo que utiliza los sectores dominantes para hacer valer su dominación pero cuidado lo hacen valer porque el Estado heredado tiene ese sesgo de clase de género y de raza que son las tres grandes opresiones pero lo van a actualizar solo si no estamos en la calle si la correlación de fuerzas les sirve si ustedes las mujeres hubieran estado más en la calle con más contundencia el resultado de esa negación del Senado de la ley de interrupción voluntaria del embarazo cambia dense cuenta ustedes tienen sesgo sí tienen las leyes tienen el Estado sí tienen los medios sí pero si las mujeres se plantan y tienen el apoyo de los hombres cambia la correlación de fuerzas es lo importante es lo que nos enseñó Marx es lo más importante por tanto no cabe en este aspecto ningún tipo de fatalismo estoy un poco cansado están ustedes me van a perdonar un poco llorones están ustedes un poco llorones sí termino sí bueno ya pero hay un problema de fondo y es que coño yo estaba siempre deprimido con dos países con México y Colombia donde a la gente la mataban 200.000 muertos 200.000 en México es una cosa que oyes las cifras y dices ¿cómo? ¿de qué estamos hablando? o Colombia donde veías que gente me la presentaba y digo no me presentes más gente porque vuelvo y los han matado no puedo soportarlo y ahí están ahí están que han dado la vuelta estoy muy cansado créanme de los discursos apocalípticos tanto de la academia que hace discursos sin salida como de la política que lo presenta todo como un escenario no way out donde no hay salida porque esos discursos apocalípticos que no tienen salida se convierten en reaccionarios se convierten en reaccionarios le pasa a veces al ecologismo que cuenta las cosas de una manera tan tremebunda y tienen razón porque estamos al borde del colapso pero de repente el escenario que cuentan es tan tremebundo que aplicas el dicho castellano de que cuando pienso que me voy a morir pongo la manta en el suelo y me echa a dormir a que me voy a morir pues me voy a echar un ratito claro es decir que cuidado con esos discursos sin optimismo porque entonces estamos perdidos no significa una ingenuidad absurda no seamos pesimistas esperanzados o seamos optimistas trágicos pero no perdamos el elemento optimista porque estamos perdidos lo que diferencia una persona progresista de una persona conservadora es que las personas progresistas confiamos en los demás por eso las personas conservadoras necesitan a los Macri y a los Berlusconi y a los sinvergüenzas porque les justifican en su odio a los demás en su egoísmo en su falta de empatía es la que diferencia a unas personas de otras y termino termino de verdad termino de verdad les invito a que piensen ustedes en la diferencia entre Twitter y Wikipedia porque Twitter es un basurero y Wikipedia es la mejor enciclopedia del mundo y tienen un principio bastante similar ¿saben ustedes dónde está la diferencia? en que en Wikipedia hay un núcleo de bibliotecarios que venían de haber colaborado gratuitamente que son los encargados de mantener criterios de calidad de la enciclopedia pero fíjense tienen que mantener los criterios de calidad pero al mismo tiempo no tienen que desaconsejar ni desactivar a los 23 millones de personas que colaboran en la enciclopedia ¿saben cómo se solventa eso? constantemente con un equilibrio inestable por eso el partido tiene que ser partido y movimiento al mismo tiempo tenemos que ser racionales y sentimentales consumistas y ecológicos locales y globales es el tiempo que nos ha tocado vivir y si hacemos un buen análisis al respecto podemos aplicar eso que nos enseñó Gramsci que tenemos que combatir políticamente al adversario en donde sea más débil pero tenemos que combatirlo intelectualmente en donde sea más poderoso así que amigas y amigos a estudiar muchas gracias por haber estado aquí gracias gracias